Ah, miren estas hermosuras de plato Ah, huele riquísimo ¿Sabes cuánto me costó? 2.90 ¿Quieres ver cómo se hace? Mira el video Porque si no, me vuelvo loco Ah Hola, ¿cómo están? Yo soy Dorison Más conocido como El Descocado y... El Tío Lenguao Ese huevo en quecha se le dice Runtú, ¿no? Runtú y... Sí, Runtú ¿Qué vamos a hacer viejo? Vamos a hacer un plato que no tiene nombre Ningún libro, ni nada, ¿no? Es algo que yo les hacía cuando ustedes eran chiquitos No me acuerdo Como no querían comer verduras, yo les mezclaba las verduras Con carne molida y Se los hacía a comer Y yo le llamamos revuelto de carne con verduras Ya, entonces Ya te vas a acordar cuando lo veas haciendo Te vas a acordar de tu chiquititud ¿Lo has hecho ahorita en pandemia esto con nosotros? No, Nelson, cuando eras chiquito pues O sea, hace años de años No? Bueno Igual vas a comer hermano ¿Te gusta o no? Por supuesto que sí Amigos, vamos a ver el video 3, 2, 1, va ¿Cómo están amigos? Yo soy el tío Lenguado Hoy día voy a hacer un plato que le hacía al carichín Cuando él hace ese tamaño Y como todos los niños no comen verduras Y él no es la excepción Para que coman verduras Hacía un... Revuelto Un revuelto exacto De carne molida con verduritas Es la única forma de que coman Ahora sí ya se las come Pero antes no Así que voy a hacer un revuelto de carne con verduras Como siempre lo primero Las medidas de seguridad Los ingredientes Facilito nomás Mira Vamos a hacer este revuelto con carne molida Acá hay 500 gramos de carne molida La baratita nomás La de 12 lucas del kilo ¿Ya? Acá hay 200 gramos de zanahoria Y 200 gramos de vainita Le vamos a meter 200 gramos de papa Y vamos a hacer un aderecito de cebolla Con ajo Para que le dé el saborcito Y dos huevitos duros Para darle más potencia al plato Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es preparar todas las verduritas Para comenzar a cocinar ¿Y el resto de ingredientes? ¡Oh! Perdón Sal pimentada Un poquito de orégano Para que le dé un toquecito Aceitito Y arrocito Comenzamos con las verduras ¿El arroz también sea baratito? ¿Es superior a vuestro? Pues este me ha costado 3 soles el kilo Está bien barato No sé cómo será Pero igual no lo comemos hermano A ver No es Es el más o menos nomás Y listo Comenzamos con las verduritas Vamos a picar la cebolla El ajo Y las papitas Una picadita rápida ¿Cómo la picamos Carlichín? ¿Qué crees? Eso de ahí Ah, eso es encuadradito obvio Oh sí Porque es un aderezo 3, 2, 1 Ra Toma de apoyo Mira Ya está picadito el ajo La cebollita La papita encuadradito ¿Para qué la pico encuadradito? Para que se cocine en un toque ¿Me entiendes? No gastes gas Ya tengo mi zanahoria Con mi vainita picadita Vamos a Aderezar La carne Acá hay medio kilo de molida La baratita nomás tío O sea 6 lucas hay ahí 6 lucas Va ¿Te acuerdas de las hamburguesas? ¿Te acuerdas de las hamburguesas? Sí, muy buenas Listo Este plato también es para los que se van de la casa No se da para tumbes Son rapiditos ¿Ya estás apuntando Carlichín o no? ¿O quieres una hamburguesita? Mira Esa hamburguesa se la quiere comer mi amigo Farruko Oye ¿Un día hay que hacer una hamburguesa así de medio kilo? ¿Ah? ¿Un día hacemos una hamburguesa de medio kilo? Hay que batir un récord Guinness Hay que hacer una hamburguesa de 30 kilos ¿Qué? Con un cargador frontal hermano Para darle vuelta Claro Ya Mira Tenemos todo listo Ahora Nos vamos a la cocina Comenzamos con las verduritas Ya tengo mi agua hirviendo Le echamos un poco de sal ¿Sabes para que le echamos sal? ¿Para qué? Para que las verduras Conserven su color Estén así Anaranjadito y verdecito ¿Ya? Y para que a mí me pagan Las empresas de sal Mira ¿Ves? Una vez que esto ya esté listo Le metemos la papita en cuadraditos Mientras esto se va haciendo ¿Ya? Vamos a hacer nuestro arroz Vamos Carichín Sígueme A ver Vamos para allá Como siempre Mi olla y maco pues tío ¿No? Hasta que ya mira Ya tiene varias Varias gatallas ¿Ya la ves o no? Pero ahí sigue Ahí sigue ¡Uf! Cañón Dos tazas La gente no me cree Una Dos ¿Cuántas debo Carichín? Igual ¿No? Dos Uno Dos Acá si le voy a meter un poquito de sal al arroz Porque no tenemos juguito ¿No? Ese juguito que Como el sudado ¿Te acuerdas? Un poquito nomás Una cucharadita Ya Listo Mira los colores ¿Ves? ¿Viste ese truco? Mira Cuando tú le echas Cuando tú le echas sal A la agüita Mira como salen los colores Ya está Tres cuartos casi listo Como la papa así cortadita Se cocina rápido Le metemos esto ¿Verdad? ¡Ah! Me salpico ¿Entendiste Carichín o no? Claro Ponga atención Porque este es tu plato de soltero ¿Te vas a vivir solo? ¿La cabacera? ¿Quién dice que voy a vivir solo? Yo si vivo solo Yo vivo acompañado ¿Así? Claro ¿Ya tienes germa? Responde 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 colorado Por ahí Por ahí un recuteco Ahora le cae Ahora le cae Mañana viene todo Y agua En el ojo morado Listo Mírame ¿Qué tal los coloresitos Calichín? Mira 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 Vamos por acá Si todo un niño le haces Todo no lo come ¿No? Yo soy niño Y si lo como A la franca No lo cobro Yo creo que más Es la probabilidad De los que no lo come Claro Porque los papás No lo acostumbran Entonces Ya vas a ver Como lo van a comer No No es que no lo acostumbran ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa Es que hay un estigma Desde cuando son niños Que los mismos padres Se le inculcan Que las verduras Que esto Que es difícil Entonces Es eso ¿Si me entiendes? No es que a los papás Tampoco le han usado La verdura Entonces no No le hagan su hijo Es la estigma Hasta en la televisión Se ve en los comerciales Ya Correcto Mira lo que vamos a hacer Reservamos las verduritas ¿Ya? Reservamos el agua ¡No la boten! Listo Adereza peruano A ver probemos ¿Ya está? ¿Qué opinas? Le falta Le falta ¿Qué tal la sartén calichina? Está buenazo Buenazo Perfecto A ver ¿Ya? Ya ¿Vamos? Dale Lo clásico Lo clásico ¿Qué tal huele? Buena A Perú ¡Huela Perú! Ya está nuestro aderecito Doradito Vamos a meterle la carne Listo Vamos a echarle un poquito de De orégano ¿Ya? Y para que tenga un poco Para que no esté tan seco Un poquito de este caldito Que hemos zancuchado la verdura Ahora una pregunta Si tú hacías esto primero Ese caldito Se lo podías poner como agua Para el arroz ¿Sí o no? También ¿Sí o no? O le metes un pedazo de pollo Y lo terminas Pero mira como se ve con el juguito ¿Ves? ¿Qué tal pinta? Buenazo Un poquito más ¿Ya? Mucho Ahora sí Ahora le metemos las verduras Mira aquí Es como un guiso ¿no? Sí, pero seco Facilito pues ¿Fácil o no? Sí, claro Le voy a echar un poquito de sal No, es que las verduras Estás bravo Las verduras ¿Tú vas a probar? Listo ¿Qué tal pinta Galichín? Está bien el codorinche ¿Eh? Vamos a mantener el huevo duro ¡Uy! Rompiste el huevo ¿Cómo viven unas señoras Que ni siquiera usan tabla Y todo lo cortan en la mano No son unas capas? Sí Te cortan la cebolla Papafita Todo en la mano Así encuadraditos todavía Chiquititos ¿Sí? Sí, es mi respeto hermano Son capas esas tías Mi respeto No viejo A ti no te sale Mejor hazlo así con la mano Y las plazas así ¿Qué tal pinta Galichín? Buenazo ¿Cuántos comen de acá? Cuatro bien comidos No, más ¿no? Mira No, cuatro Cuatro platazos Más comen ¿Ya está listo ahora? ¿Apuntaste ya la placa? ¿Cómo es o no? Sí Ya Miren, miren, miren Miren esa hermosura Que ha salido de Del plato Vamos a servir Galichín ¿Uno? ¿Dos o tres? ¿Tres platos puedes con farro? Ah, ¿verdad? ¿Qué farro ha venido? Claro O sea, pero no alcanza la ropa Farruko Mira eso Galichimbre Madre mía, Willy Mira ¿Esto es que es sano o no? Sanazo ¿No tiene condimento? Solo sal, un kilo Que mala fama ¿Más haces tú con la sal, tío? Tú solito te la has hecho Listo Listo Miren, 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 miren Miren ese platito Colores Sabor Verdurita Carnecita Perrocito Papita Excelente En el Perú No más pasa esto Amigos, como siempre Antes de comer A la sala del jefe Jefe Gracias por estos alimentos Que nos da Bendíselo Dale un plato de comida A los que menos tienen Por favor Y hermano Cuida tu patria Cuida tu tierra Cuida tu país No botes basura Que vas a vivir tú Toda tu familia Tu descendencia Todos queremos vivir En un país mejor Y solamente te pido Cinco minutos Que le hagas a tus hijos Todos los días Hijito Di buenos días Buenas tardes Buenas noches Permiso por favor Perdón y gracias Y así vamos a hacer un país Mejor Porque el país es bueno Y su gente también Apóyame en eso Tú puedes Yo sé que tú puedes Hermano Yo te conozco Y ahora sí Voy a probar Porque si no me muero Te vuelvo loco Vamos a probar Mira, a ver Rapidito Facilito Baratito Y sanito Hay que darle esto A Rodrigo Todos los días Para que baje peso Me hace acordar Cuando era chiquito Prueba el calchín Para que haya visto bueno ¿Sí? A ver Vamos a probar Bien 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 Rico, ¿no? Sano Barato Nutritivo Nutritivo Muy bueno, de verdad Me encanta Y está perfecto En toque de sal, ¿no? Ya ves Me fastidiabas Que por el camarógrafo Come con su carnecita Ahí Con la patadasca Buenazo Pero no mientas, fe Está bien rico Está bien rico Yo que soy gordo fácil Le meto un poquito de mayonesa Pero Me estaba olvidando Lo más importante Y los precios Miren, miren, miren Miren, ¿ah? Medio kilo de carne 6 soles La zanahoria La papa y la vainita 2 soles 50 El arroz 1 sol 50 Los huevos 60 centavos La cebolla con el ajo 40 centavos Y el aceite La sal Y el poquitito de orégano 60 centavos Total 1 sol 60 Entre 4 2.90 Cada plato Pueden creer 2.90 Cada plato En el Perú No más pasa eso Háganlo No se van a arrepentir Los quiere el Tío Lenguado Quiero agradecer a Imaco Empresa peruana Que apoya a un peruano como yo Si quieres ver o comprar algo en Imaco Entra a tu página Imacosa.com Y con el código Tío Lenguado Imaco Tienes un 10% de descuento Por ahora Solo en Lima Gracias Imaco Así que nada amigos Espero les haya gustado muchísimo este video Esperen que estés sin polo Mira, mira como está sin polo Es que hace un calor tremendo Sin polo Es de falta de respeto al público Hermano ¿O no? Papá, tú echas un kilo de sada Y nadie te dice nada Amigos, ya saben que mi papá tiene Instagram Tío Lenguado Yo les voy a con ustedes De los canales en YouTube Una página de Facebook Cuídense mucho Nos despedimos Hasta un próximo video Voten a conciencia Voten a conciencia Confundí de mano Me confundí de mano Así Sí Yo también puedo hacer eso Así Ya, pon, pon, papá Así, es así No, yo no sé ¿Ah? Ya No, si ya estábamos grabando ya Chau, amigos Ya estábamos grabando, papá